¿Qué tal amigos? Ya estamos hoy aquí en Rockmar Motos y Refacciones, claro en la calle Fresno 1806. Los invitamos a visitar nuestra sucursal allá en Ávila Camacho 3017, local 17. Iniciamos hoy aquí en Rockmar. Bueno, pues iniciamos ya con las promociones de esta semana aquí desde la casa matriz de Rockmar, porque tenemos infinidad de nuevos productos. Ya tenemos para ti el kit de afinación de lubricación para la FZ16, así como para la Pulsar 200. Los tenemos aquí a un superprecio. Los mejores lubricantes, por supuesto, aquí en Rockmar Motos y Refacciones. Visita nuestras redes sociales y entérate de ofertas y promociones antes que nadie. Tenemos ya nuevas máscaras, balaclavas, la nueva línea de cascos Tech X2, nuevos colores, nuevos diseños para ti. Así como portacelulares, cargadores para celular, candados para ring, para discos y los nuevos guantes que están a un superprecio. Ven y date una vuelta en cualquiera de nuestras dos sucursales. Las chamarras con protección, las mejores marcas Alpinestar, RM Tech y los precios son sensacionales. Además, recuerda nuestra promoción, seis meses sin intereses en compras mayores a mil pesos con tarjetas de crédito participantes. Bueno amigos, pues tenemos mucho más para ustedes porque aquí en Rockmar manejamos más de 3 mil productos. Tenemos el rim para la motocicleta DM150 trasero, aquí sí lo tenemos. No batalles más y date una vuelta a cualquiera de nuestras dos sucursales. Cubre asientos para motocicletas de trabajo, para motocicletas grandes, para que vayas fresco en tu rodada. Los tenemos también aquí a los mejores precios, así como los mejores lubricantes Securit Royal y cadenas para todo tipo de motocicleta. Pues aquí las manejamos absolutamente todas. Tenemos refacciones originales para Itálica y Vayash. Visita cualquiera de nuestras dos sucursales. Recuerda checar ofertas y promociones en redes sociales. Y tenemos otra gran oferta para ti porque las llantas MRF medida 90-90-18 las tenemos a 755 pesos nada más. Las llantas Anaki Wheel para BMW piso doble propósito, así como fullboard en todas las medidas. Por supuesto para motocicletas doble propósito. Visita cualquiera de nuestras dos sucursales. Te recuerdo nuestro sitio web rockmar.com.mx. Ya nos despedimos, te esperamos. Recuerda, seis meses sin intereses en compras mayores a mil pesos, con tarjetas de crédito participantes, rockmarmotos y refacciones para todas las marcas.